Buenos días, mi nombre es Leonardo Loaiza, yo soy el asesor técnico en flexografía para TESA a nivel regional. Nivel regional comprende para nosotros Colombia, Perú y Ecuador. TESA desarrolló un software que lo llamamos acá en Colombia selector de espumas. ¿Para qué nos sirve el selector de espumas? Como su nombre lo dice, con unos algoritmos que se desarrollaron desde Alemania, se implementó para nuestro mercado latinoamericano con diferentes pasos introduciendo qué tipo de fotopolímero, qué tipo de limpieza utilizamos, si utilizamos manga y rodillo, el tipo de máquina. Siguiendo estos pasos nos va a definir qué tipo de cinta acolchada vamos a utilizar en este proceso. ¿Qué nos evita? De pronto muchas, muchas cintas de diferentes densidades que no utilicemos o una cinta que no nos dé la adhesión que necesitemos en nuestro proceso. Básicamente es eso. Es un software que se desarrolló desde Alemania, lo adaptamos a nuestro mercado colombiano, nos ha servido en empresas que están muy lejanas, donde nosotros no podemos llegar técnicamente y su consumo se está convirtiendo masivo. Tenemos en la parte del selector de espuma, lo podemos utilizar en el celular, cualquier celular, smartphone que tengamos ahora. Descargamos un código QR, leemos el código, nos empieza a direccionar los pasos, qué cinta utilizamos, qué tipo de fotopolímero, si es manga o rodillo, qué tipo de máquina es y al final nos define qué densidades y qué referencia de cinta pesa utilizar.